¡Graba! Esa niñata de ojos de gata, la que me araña, la que me ata, esa brujita sin escobita, la que me barre, la que me agita, esa princesa de la torre de fresa, esa, 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 tírame las trenzas que me cuelo en tu cabeza. Esa la mano que te pica un gallo, unos asú y otros morallos, no me callo, chataula, tú qué vas a hacer, papá, viste que no lo ves, qué maravilla, que tú no lo pillas. Mira, no se enlacias, yo te lo repito, pero si lo explico, pierde toda la gracia. Pero esos besos de esos que tú me das, esos besos de esos que tú me das, esos besos, esos besos, eso, 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 qué sorpresa, mírame las tresas que me cuelo en tu cabeza. Eso. ¡Gracias. Gracias por ver el video